¡Hey! ¿Cómo estáis vos? ¿Cómo te sentís? Decime la verdad y no me mintáis. Yo soy Andrés David. Y yo soy Marianne. Y hoy estamos... En Greer. Sí, resulta que este video le vamos a estar contando más o menos nuestra experiencia cuando nos mudamos desde Orlando hasta acá. Y por qué decidimos Greer como la mejor opción de ciudad para vivir. Sí, porque ya les contamos por qué nos mudamos de Orlando, que si no han visto el video se lo vamos a dejar allí para que lo vean y entiendan por qué nos mudamos de Orlando. Pero ahora les vamos a mostrar a dónde llegamos después que nos mudamos y por qué llegamos a esta ciudad. Sí, resulta que Greer es una de las ciudades que está alrededor de lo que es Greenville. Greenville es la ciudad más importante que se encuentra en el off-state de Carolina del Sur, la parte alta del estado de Carolina del Sur. Ahora, entre Greenville y Spartanburg, que es otra gran ciudad, está esta ciudad que se llama Greer. Y tiene un crecimiento bárbaro. Aquí ellos se han beneficiado mucho porque V&W se encuentra en esta ciudad. Y también las sedes administrativas de Michelin también se encuentran en esta ciudad. Que están aquí al lado. Pero hace mucho frío. Así que nos vamos para adentro del carro y les vamos a mostrar todo desde nuestra camioneta. Vámonos, que sea sea de noche. Esta fue nuestra primera casa cuando nos mudamos aquí a Carolina del Sur. Tuscan High. Estos apartamentos son una delicia. En este apartamento, digamos. Que son muy interesantes porque como es una colina, entonces es como si tuvieras varias plantas bajas. Entonces, entraba por el puentecito que ven, y ahí llegabas a tu apartamento, aunque estabas en el piso 3. Y aquí está el leasing office. Que cuando vinimos nos atendió una señora colombiana, Ana, se llama ella. Muy buena gente. Muy buena gente que ella nos orientó porque nosotros vinimos primero en un viaje de investigación a ver cómo era la cosa. Y entonces nos dijo, mira, aquí son 1.175 por uno de tres habitaciones. Estábamos pagando en Orlando 1.300 por uno de dos. Ya está la basura incluida. Y toda esa serie de cosas que uno pregunta a los colegios. Me preguntó, ¿ya tienes trabajo? Y yo le dije, no, todavía no. Bueno, vea este staffing, que allá está mi amiga María Godwins. Y ella me ayudó a buscar trabajo cuando yo llegué aquí y encontré trabajo. O sea, fue una acogida muy, muy bonita. Me sentí tan bien porque estábamos buscando información y la encontramos. ¿Me entiendes? Y rápido, y rápido. Sí, súper. O sea, en un mes ya nos estábamos mudando. El seguro del carro nos bajó a la mitad. ¿Te acuerdas? A la mitad, viniendo desde Florida para acá. Que yo llamé a Gaico porque siempre hemos tenido Gaico. Y yo les dije, yo creo que hay un carro que no me lo están incluyendo. Porque me bajó demasiado. Y me dijo, no señora, los dos están full cover. Y yo quedé como que, ok, pero bajó a la mitad. Sí, ese es el precio. Ahora, lo otro también con lo que nosotros tuvimos muchísima suerte. Es que el handyman de esta propiedad es amigo, amigo, pana, pana. De el esposo y una prima mía de Pumpo. Que era Miguel Minaya, dominicano. Muchacho, buena gente. Y cuando él supo que nosotros nos estábamos mudando para acá. Y que teníamos conexión con Rui, con Pumpo. Se hizo amigo de nosotros también. Y él también me ayudó a conseguir un mejor trabajo. Porque cuando yo me vine para acá, yo me había venido con un trabajo. Pero él me ayudó a conseguir un trabajo donde me pagaban 2 dólares 50 centavos más. Y me quedaba a 7 minutos de aquí, de esta propiedad, de esta comunidad. Cuando uno emigra, pues uno busca en dónde puede uno tener una mejor calidad de vida. Y ciertamente, cuando nosotros llegamos aquí, pues eso fue lo que sentimos. Una mejor calidad de vida. Andrés tuvo que trabajar como dos meses solo. Él solo porque yo tuve una cirugía que no podía trabajar, no podía moverme para nada. Y entonces, el estar aquí con un solo ingreso, este, fue lo que nos ayudó pues a sobrellevar. Y que era más barato. Porque, claro, pues el estar aquí. Porque en Florida, con un solo ingreso, nunca hubiéramos podido, este, nos hubiéramos endeudado mucho más. Muchísimo más. Mi amor, y si preguntamos cuánto están ahorita los precios. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Vamos a aprovechar que ya estamos aquí y preguntamos cuáles son los precios de ahora. Aquí me dieron el mismo folletico que me dieron hace un montón de años atrás. ¿Y qué tal están los precios? Pero están actualizados los precios. Y yo pensé que iba a ser más, honestamente. Porque en el que nosotros vivíamos, que era de tres habitaciones y dos baños, con balcón, está en 1.549 hasta 1.800. ¿Ok? Han pasado seis años desde entonces. O sea, que no han aumentado mucho. Yo esperé que iba a ser más, honestamente. Pero el de una habitación y un baño está en 1.100 a 1.352. Y dependiendo, pues, de las necesidades de la gente. Tomando en cuenta que cuando nosotros vivíamos acá, en nuestro apartamento estaba, como quien dice... En planta baja, porque... Sí, a nivel de piso. O sea, no teníamos ni que subir escalera ni bajar escalera. No. Y otra cosa es que te incluye el agua, la basura y el PES Control, y las aguas negras. Que esos son gastos adicionales también a los utilities, que son caros porque el agua aquí... El agua es limpia y el agua sucia es más cara todavía. Sí, increíble. Pero está bien. Sí. No me parece que han aumentado tanto. No, la aplicación sigue siendo 75 dólares y tienes que ser mayor de 18 años. Y si son pareja, tienen que estar legalmente casados. Este, el depósito está entre 300 o 750. Y hay 200 dólares que son un FII administrativo que no es refundable. Y tienen FII por mascota, como en todos lados. Igualito le vamos a dejar allí en la cajita de descripción, le vamos a dejar el link de esta organización. Y recuerden que este video se trata sobre todo de GRID. Quizás hayan otras opciones, no sé, a lo mejor Sixsonville yéndote a Taylor. Pero nosotros vamos a hacer este video de GRID, que fue la primera ciudad que nos acogió acá. La primera ciudad en la que nosotros decidimos venirnos a este estado. Y en donde empezó todo. Pero también vamos a estar mostrando algunos de los colegios donde nuestras hijas estudiaron. Y que es uno de los mejores distritos escolares que tiene Carolina del Sur. Lo que es el Log State de Carolina del Sur. Unos académicamente y otros deportivamente. Así que vamos para mostrárselo. Sí, claro. Hay que saber cuánto cuesta. Vamos a preguntar cuánto vale. Está nuevo, nuevo de paquete. Nuevecito. Mira que dice Grand Opening. ¿Dónde dice? Allá han entrado, mira. Oh, sí. Fíjate que ella parte está cerrada todavía, ¿ves? Vamos a preguntar aquí. Espérate para allá. Ya no vamos a parar. Vamos a preguntar aquí cómo es la cuestión. 20 horas fitness. O sea, que tiene gimnasio. Allá viene Mariano. Vamos a ver cuánto más o menos. Está frío. Y hay una brisa horrible. Ay, mucho frío. Logré salir rápido. ¿Sí? Sí. Aquí no hay un folletico, ¿verdad? Aquí me dieron un sticky note. ¿Sí es nuevo? Está nuevo. O sea, aquellos están mejor organizados que estos. Sí. Bueno. Wow. Aquí está un poquito caro. Mira. Un apartamento de una habitación puede costar entre $1,395 a $1,505. Una habitación y un baño. Una habitación y un baño, sí. Hasta $1,885. Depende también del piso y del building. Y aquí el de dos habitaciones en Tuscan Heights. El de dos habitaciones, $1,283 a $1,533. Que fue el primer donde vivimos nosotros. Pero aquí tienen una promoción que si te mudas antes del 15 de febrero. Antes o el 15 de febrero. Te dan un descuento en el de una habitación de $2,000. Y en el de dos habitaciones de $2,500. O sea, que es más o menos alrededor de $200 por mes, menos el monto. Antes del 15 de febrero. Sí. ¿Y qué incluye esa renta? Nada. ¿Nada? Te incluye agua, no te incluye. En Tuscan Heights te incluye el agua, te incluye la basura y el PES Control. Sí, no. Aquí todo está por separado. Este, yo le tomé una foto porque no tienen un folleto y dice la basura, $30 dólares al mes. Este, un fee de los facilities, me imagino que la piscina y eso, $15 dólares al mes. El PES Control, $4 dólares. La recicladora, $5 dólares. Señor. El internet, $110 dólares. Y la basura y el water, water y sewer, está, es un bill de acuerdo al uso. Esta comunidad no la conseguimos de camino a la otra casa porque está todo pegadito acá. Y es nueva, está nueva. Yo tengo que, seis meses que no pasé por aquí y mira, esto no lo había visto. Pero aún así, con esos precios, prefiero quedarme en Tuscan Heights. Aunque me den $200 dólares de descuento, allá no estoy pagando ni agua, ni basura y PES Control. Ni PES Control. Y estoy más cerca de la Pelham que es como quien dice la avenida principal de todo, que ahí tienes hasta Walmart, tienes todo. Aunque aquí no estoy tan lejos también, pero creo que la diferencia de $200, $300 dólares es algo grandecita. Y dos billes, tres billes menos que no tengo por qué preocuparme. Correctamente. Bueno, vamos a seguirle dando. No la he quitado. No están adentro, no están afuera. Por eso también era más económico. Bueno, de allá de donde acabamos de salir, de esos apartamentos, nos mudamos a este lugar, que es bien cerquita. Esta comunidad también, muy muy buena. Muy calladita, como se dice, choir. Bien silenciosa. Bien silenciosa, tranquila. También tenía piscina. También tenía piscina, que es esa que ven allí en el frente. No tenía gimnasio. Para segunda casa, que llegamos a rentar, que era una casa de cinco cuartos. Que la llamábamos la vecindad del Chao, porque en ese momento se venía mi mamá, la mamá de Marién. Y decidimos buscar una casa grande, para poder estar todos un poquito más cómodos. La comunidad es buenísima. Para ese entonces pagábamos, ¿qué? Mil... Mil quinientos. Mil quinientos cincuenta dólares. Y tiene piscina. Es bien simpática. Y la casa es esta que está aquí. Cuando nosotros nos mudamos, todas estas casas las estaban construyendo aquí. Esta es parte de acá. Incluso cuando estábamos buscando para comprar nuestra primera casa, estuvimos a punto de comprar una aquí. Que el señor no nos las vendió por no querer bajar diez mil dólares. ¿Te acuerdas? Costaba doscientos diez mil. Y nosotros le hicimos una oferta de doscientos mil. Y él no quería bajar los diez mil dólares. Para ese entonces, no había COVID, no había el desastre que después se formó, de que no había casa por ningún lado. No se podía uno hacer una oferta a la baja la casa. Sobre todo en esa situación que el señor tenía como dos meses con la casa en el mercado y no la vendía. Y es que la estaba vendiendo él sin realto. Sí, y la estaba vendiendo sin realto. Y aquí le vamos a mostrar el townhouse a donde nos mudamos, que fue la primera casa que compramos aquí en Estados Unidos. Ya se la vamos a mostrar. Mira, veis, hicieron más townhouse allí, veis. Ya por fin los construyeron, ¿verdad? Los terminaron de construir, veis. Cuando nosotros vivíamos aquí, ¿cuál era? Esta que está aquí, ¿verdad? La 2.16. Ajá. Y aquí vivía un vecino racista, ¿cómo no tenés idea? Aquí fue el primer episodio de racismo que nosotros vivimos. Sí, no sé si todavía estará viviendo allí. No, no está, porque ese es el carro que él tenía. Pero fue uno de los pocos episodios de racismo que hemos sufrido. Sí. La razón principal por la que nos mudamos, primero porque la casa ya era incómodo, el parking y todo eso. Ya trabajábamos por Duncan. Ha sido muy poca las veces que hemos sufrido de racismo, pero tener un vecino racista que no respeta ni siquiera a la misma policía, de Greer, porque hasta tuvimos que llamarle a la policía, porque nos mandaba a México, ¿qué tal? Y todo era un problema, nos ponía reflectores desde la ventana de él hasta los cuartos de nosotros. Fue una cosa bien desagradable. Para hacer un inciso allí bien cerquita, el problema es que Marien trabajaba como Asset Protection en Walmart. En Walmart. Y ella conocía a todos los policías de la ciudad de Greer. Sí. Y un policía vino a la casa porque nosotros llamamos a la policía y resulta que el tipo amenazó también a la policía con un arma, o sea, imagínense ustedes. Y eso fue un problema muy grave. Entonces yo me vivía matando con él, diciéndole palabras a Oxena. Él me decía mis palabras a Oxena, me ofendió, me dijo que me regresara a México. Yo no soy mexicano, pero no me importa que me diga que me regresa a México, sino que él lo hace de una manera despectiva. En la forma en que lo hace, exacto. Entonces yo le decía que no, que México lo iba a traspasar a él completo. Y entonces así, él me decía y yo le decía. Llegamos a un punto donde yo dije, mira, mejor vamos a tratar de mudarnos acá. En ese momento los intereses de las casas habían bajado muchísimo. Habíamos conseguido una oportunidad muy grande y nos mudamos a la nueva casa que estamos ahora. Que fue lo mejor que pudimos hacer en el 2020. Y bueno, esa ha sido nuestra historia hasta ahora, pero vamos también para mostrarles lo que es el downtown de Greer. Esto que están viendo de frente, este edificio que ven aquí a mano derecha, es uno de los colegios de Greer, se llama Riverside. Es el mejor colegio académicamente acá en lo que es el Upstate de Carolina del Sur. Bueno, este es Greer. Este es el downtown de Greer, aquí es donde prácticamente cuando nosotros queremos comer y no queremos ir hasta Greenville, que estamos más o menos desde donde nosotros vivimos. Como a 25 minutos, 30 minutos. 25 minutos, 30 minutos, venimos aquí a Greer, en la cual hay uno que otro restaurante que nos gusta mucho. Y fíjate que el crecimiento se ve hasta en los negocios, porque cuando nosotros empezamos a venir aquí a Greer, Barista le quedaba en uno de estos localcitos que están aquí atrás, pequeñitos. Y ahora compraron este y es un local mucho más grande y se ve que es un negocio próspero aquí. Los negocios están aquí atrás, pequeñitos, 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 pequeñitos. igualito así uno diga no no va a ser tanto frío llévesela porque el problema no es el frío sino que hay una brisa que no está nada fácil pero bueno vamos a ir caminando al city wall por también enseñárselo lo que es la eso que sería como se le diría eso en español como un parque de la ciudad el parque de la un parque y un área de recreación y un área para hacer eventos en un parque social de la ciudad este restaurante de pizza tiene una historia muy particular con nosotros resulta que cuando nosotros llegamos acá como le comentamos hace un ratito atrás en el vídeo marien había trabajado como hace protección de walmart que es un hace protección es una persona que persigue a los ladrones que están robando ahí en walmart que están cambiando precio en walmart eso era lo principal uno se encarga de la seguridad de la tienda de los extinguidores y todo eso pero y agarraba tanta gente tanta gente que ya el juez de la de la corte le decía miss walton 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 es el dueño de walmart cuántos casos tiene hoy todos los miércoles lo iba a ver y resulta que una vez vinimos a ese restaurante a esa pizzería que es muy buena también y uno de los meseros que estaba teniendo allí marion lo había agarrado preso robándose algo en walmart pero fue súper divertido porque gracias fue súper divertido porque resulta ya que el muchacho nos había medio atendido él nos hizo como la especie de lo que es el sí pero no reconoció a maría bueno aquí estamos entrando ya lo que es el siripa si los que o también le dicen lo que acabamos de cierto el circo buenísimo nos encanta mucho este lugar sobre todo en el en el verano se pone bien bien muy bueno lo bueno también de esta ciudad es que está muy unida a la gente que vive aquí y a todas las necesidades entonces la policía de greer ellos crearon un programa que es darle regalos a los niños en diciembre dulce walmart participaba todos los años le regalaba la cantidad de regalos que ellos habían recogido de de acuerdo de las donaciones vuelvan a duplicado en una iniciativa bastante buena de la ciudad conjuntamente con walmart y otras empresas también que participan pero walmart es el único la única empresa que duplica la cantidad de regalos que ellos recolectan y lo hacen aquí en esta ciudad para mediados más o menos del 20 y pico de diciembre y viene muchísima gente y es una actividad bien bien bonita que se celebra en este lugar ese edificio que ven allí lo rentan para bodas y no es tan caro hace que unos tres cuatro años que yo hacía vídeo de boda costaba aproximadamente unos tres mil dólares desde aproximadamente las cinco de la tarde hasta las doce y media de la noche que te deja la ciudad estar acá y caben aproximadamente 300 350 personas no sé cuál es el precio actual pero es muy bonito por dentro y muy solicitado también esta ciudad es muy muy variante en todos los sentidos aquí viven aproximadamente 35 mil personas en lo que es la ciudad de gris que no es tan grande pero si es bastante diversa y además de eso tiene muchísimas oportunidades ya que cuentan con el aeropuerto y el puerto y el puerto y es parte amor sí y como les mencionamos anteriormente está lo que es el headquarter de v&w y por coincidente muchísimas empresas que le prestan servicio a v&w así que si tienen la oportunidad de conocer esta ciudad de gris y están interesados y mudarse por acá de él en un ojito a esta área por acá porque aún se consigue en casa de muy buen precio bueno yo creo que esto ha sido un vídeo bastante completo hemos recorrido todo lo que ha sido nuestra ciudad cuando llegamos acá por supuesto ya vivimos en otra ciudad pero la conocemos de pie a cabeza se puede decir que si sin embargo si tienes alguna pregunta si piensas que nos faltó algo dejanos ahí en los comentarios y pues buscamos una manera de responderte así que muchísimas gracias si has estado hasta acá no te olvides de darle me gusta suscríbete y nos vemos pronto cortate bien aunque sea aburrido chau